¿Eres artista? ¿Parte de un grupo o colectivo en las áreas de teatro, danza, música, artes visuales o literatura? Entonces, esta convocatoria es para ti. La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, presenta el Programa Cultural Intramuros, una iniciativa para impulsar la producción de la comunidad artística local que se vio afectada por la pandemia. Por ello, el Centro Cultural Universitario se reinventa y abre sus puertas a todas las personas que se dedican a la creación artística. Presenta tu proyecto, ya sea una coreografía, una pintura, videoarte, polage, una presentación musical, una obra de teatro o más. Al participar en esta convocatoria, podrás tener la oportunidad de ser seleccionado para llevar a cabo la producción de una propuesta artística en alguno de los espacios del Centro Cultural Universitario. Tu proyecto será grabado en todas sus etapas, preproducción, ensayos, montaje y presentación, y será estrenado como parte de la oferta de actividades del Centro Cultural Universitario de manera digital de febrero a junio del 2021. Sumemos esfuerzos para que el arte siga siendo una ventana de sensaciones y reflexiones positivas, para que la comunidad artística siga teniendo espacios para crear, y para que el público pueda acceder y disfrutar con facilidad de las propuestas. Los mensajes y la imaginación, que solo a través del arte se puede experimentar. Revisa las bases y requisitos de nuestra página web.